Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenas noches o buenos días desde el lugar donde se encuentren. Estamos iniciando una nueva actividad virtual de las que realiza el Instituto de Investigación Editorial Derecho, más allá de que la coordinación, idea y gestión de todas estas actividades es mérito y responsabilidad de la doctora Viviana Kluger, se encuentra actualmente de viaje fuera del país y ocupo su lugar, con mucho gusto, para recibir en el día de la fecha a la doctora María Agustina Pacaroni. María Agustina, por lo que veo que hay mucho público y amigos y conocidos y colegas de ella, no necesita para ello presentación, para el resto de los abonados a las actividades del Instituto, vamos a decir que Agustina es doctora en Historia, graduada, viene de la Historia y se ha ido acercando con mucha dedicación y con mucha intensidad las actividades que podríamos llamar están próximas a la historia social de la justicia, historia institucional, algunos prefieren hablar de historia crítica del derecho, no es el término que a mí más me gusta, pero bueno, una historia del derecho o una contribución o una perspectiva de la historia jurídica muy interesante, con muchos seguidores, con muchos protagonistas destacados y muchos aportes significativos. Lo de la denominación tiene que ver simplemente con eso, con el término de la autoidentificación, pero es una corriente historiográfica muy significativa y muy valiosa que también tiene cabida en las actividades de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Les decía que Agustina es graduada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, ahí comenzó a hacer sus primeras armas académicas, después hizo su licenciatura, una maestría, su doctorado en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y ahora se encuentra haciendo su postdoctorado en el Colegio de México. Y su tema, puedo decir así, es tu tema, es la policía, la policía a caballo entre el antiguo régimen y el establecimiento del Estado Constitucional en el Río de la Plata y su tesis fue sobre este tema, tiene con sus juveniles poco más de 30 años ya una producción bibliográfica significativa, alrededor de 15 publicaciones en medios de nuestro país y del extranjero, algunos de los cuales se ha publicado en nuestra revista de Historia del Derecho, que por cierto, es una publicación que tiene las mejores calificaciones en el ámbito argentino, que dirige nuestro colega Alejandro Agüero, y que les comentamos por las dudas que se encuentra siempre abierta a recibir propuestas de publicación, como fue el caso del trabajo de Agustina publicado en las columnas de nuestra revista. Doctora Agustina Bacaroni, vamos a hacerlo formal, queda usted en el uso de la palabra para referirse a fuentes policiales o de policía, que es su tema. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias doctor, y gracias al Instituto, obviamente, a la doctora Kluger también por la receptividad, digamos, para compartir esta charla, y también tengo que mencionar a la doctora Mitideri, que fue a la primera que consulté sobre los pasos a seguir para justamente proponer este tipo de encuentro. Bueno, primero que nada, me interesaba hacer referencia a algunas cuestiones metodológicas y teóricas que me ayudaron justamente a pensar estos archivos, o más bien la búsqueda dentro de estos archivos sobre los cuales voy a compartir hoy. La primera idea que me interesa enfatizar es esta idea de una mirada conjunta, que retomo de una noción que vuelcan Godilló y Barriera al analizar los laboratorios del Río de la Plata y de Cuba del antiguo régimen a las independencias, y que refiere a la idea de historia conjunta. Mi idea fue justamente extrapolar, de alguna manera, esta idea hacia la mirada en los archivos como opción metodológica para poder correrme un poco de búsquedas meramente comparativas o modelísticas. En primer lugar porque, digamos, un análisis de ese tipo requeriría de archivos análogos, de documentación análoga, digo, en los archivos, cosa que, como veremos después, es difícil de encontrar, y además porque no era una opción deseable, desde mi perspectiva, porque en cierto punto creo que esa opción comparativa excluía un poco la posibilidad de ver las minucias de las experiencias analizadas. Al mismo tiempo, bueno, me interesa destacar que lo que comparto acá es una mirada parcial. Justamente el título habla de una mirada, porque obviamente es parte de una experiencia propia en los archivos, y porque también tiene un límite temporal, porque involucra a fondos y legajos que están referidos principalmente a inicios del siglo XIX. Además, y quizás esto pueda ser debate de otra charla, también es una mirada parcial porque existen otros repositorios, tanto en México como en Argentina, en donde se puede rastrear el problema de la policía y de lo policial, como el archivo histórico de la Ciudad de México, o el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. También quería, bueno, explicar un poco la elección de estos dos espacios en esta mirada conjunta, que involucran, bueno, a la Ciudad de México y a Buenos Aires por variadas razones. Que iniciaron un poco en el marco de mi tesis doctoral. Si bien yo pude acceder al Archivo General de la Nación de México el año pasado durante mi estancia en el Colegio de México, el interés es previo, porque, bueno, en el marco de la tesis doctoral me interesó poner en diálogo diferentes experiencias y configuraciones de policía, tanto en Europa como en América, en el contexto borbónico ilustrado, justamente para observar que los alcaldes, los comisarios, los jefes, los intendentes que yo estaba analizando en Buenos Aires no eran una cuestión aislada. Ahí fue, digamos, en este marco en donde pude dar, en primer lugar, con la configuración policial superintendencia de policía que se creó en la Ciudad de México en 1811, mientras estaba también estudiando a la Intendencia de Policía que se crea en el marco de la Revolución en Buenos Aires. Lo primero que llamó mi atención, obviamente, fue la coincidencia nominativa y temporal, pero también el desafío tuvo que ver con analizar estas experiencias en ciudades que, si bien compartían una cultura jurídica, también tenían grandes diferencias, por ejemplo, en términos demográficos, al respecto de la permanencia de la Real Audiencia y del Virrey, y, obviamente, al respecto del propio lugar que ocupaban en el marco de la monarquía. Bueno, para revisar, digamos, fuentes en donde aparecía la policía como función, como noción, como poder o como institución, tuve que revisar algunas definiciones de partida y ahí, bueno, correspondió justamente reconocer la alteridad de las sociedades que estaba analizando y ver que no podían ser abordadas desde las categorías actuales, muy atravesadas por lo estatal moderno. En este primer momento, la definición fue por la negativa, si se quiere, porque justamente, bueno, policía en el periodo de análisis no es una institución civil, armada, jerarquizada y profesional, como, por ejemplo, reza la propia ley orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y tampoco, bueno, una institución cuerpo con autonomía normada, como, por ejemplo, Alude Fentanés, que es uno de los referentes de la historiografía policial más oficial o tradicional. Entonces, bueno, para analizar la documentación que estaba buscando en estos archivos, me ayudé, digamos, de bibliografía fundamental, que permitió, de nuevo, acercar una primera conceptualización a una noción de policía que, en el periodo, es difícil de encasillar por su amplitud. A esto, por ejemplo, es a lo que refiere Duber, cuando habla, si bien en otro marco jurídico, del poder de policía como uno de los poderes más expansivos y menos definido entre los poderes gubernamentales, y, bueno, otros autores más volcados hacia el ámbito castellano o rioplatense, también ofrecen algunos elementos que me sirvieron en esta búsqueda. Por ejemplo, en el caso de Agüero, bueno, él apunta que en la base del poder de policía se encuentra una potestad económica y política que, como atributo del rey, permite justificar decisiones ejecutivas tutelares sin proceso judicial mediante. Vallejos, por otro lado, reconstruye la aparición del término policía en la doctrina castellana hasta tan lejos como el siglo XV, y, justamente, lo va asociando a lo público, al gobierno y a la voluntad del magistrado para corregir. En el caso de Agustín Casagrande, enfatiza el lado administrativo y desprocesalizado de lo policial en las primeras décadas del siglo XIX. Estas claves interpretativas, junto a muchas otras que por tiempo no puedo referir, me ayudan justamente a poder pensar a la policía como una función de gobierno que se ejerce como un poder tutelar, ejecutivo y desprocesalizado para prevenir la quiebra de un orden o corregirlo con rapidez. Esa función puede ser ejercida, bueno, bien por el rey, por los magistrados con jurisdicción y también por comisionados encargados temporalmente de esa tarea. Entonces, un poco, la idea es que, en estos momentos, la policía es más una acción o un estado de cosas que un sustantivo que determina a una institución. Bueno, el carácter omnicomprensivo y a la vez sinuoso de esta noción de policía fue un poco lo que obligó a este problema o a esta pregunta sobre qué consultar, qué ir a buscar en estos archivos, ¿no? Obviamente... Agustina, disculpá que te moleste. Hay algunas personas que están con el micrófono abierto y que generan alguna distorsión de lo que está diciendo Agustina. Les vamos a pedir si son tan amables de cortar el micrófono. Perdón la interrupción, pero es que estamos perdiendo un poquito la tensión. Sí, sí, sí. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, les contaba que este carácter omnicomprensivo y sinuoso de la noción de policía que pude reconstruir a partir de diversas bibliografías me obligó a la pregunta que da título a la charla, a fuentes policiales o fuentes de policía. Es decir, qué ir a buscar en estos archivos que yo tenía a disposición. Claramente la primera idea de fuentes policiales es lo primero que salta a la vista en el sentido de buscar documentación que ha sido producida por instituciones que así se denominan y que además tienen una historia archivística que les permitió ser conservadas bajo esa misma designación. Pero el problema es que obviamente en el periodo que analizamos las fuentes policiales no son suficientes y por eso también hubo que ir a buscar otra documentación que se convirtió en una fuente de policía en una suerte de operación performativa cuando fue encontrando en esas fuentes indicios de esta actividad que comentábamos antes de carácter tutelar, ejecutiva, desprocesalizada y a los agentes que estaban ejecutando esa acción. Encontrar agentes con poder de policía en otras fuentes es una tarea que ya ha sido abordada y ha sido aludida por autores como Barreneche, Fradkin, el mismo Casagrande, en especial en lo que respecta a los archivos judiciales. Sin embargo, la constatación acá fue que esto excedía a ese tipo de archivos y la noción de policía tan comprensiva en el periodo demandaba justamente buscarla en el cabildo, en los archivos de lotería, en documentación referida a cárceles, a lo militar, a lo topográfico, reforzando un poco esta idea de la sobreimpresión o concurrencia de funciones sobre la cual ha puesto mucha atención, por ejemplo, Barriera. Bueno, ahora bien, ¿cómo se reflejó esto en estos archivos en los que yo consulté? Lo primero que tengo que decir es que existe una sola coincidencia, creo, entre el Archivo General de la Nación de México y de Argentina, que tiene que ver con la división documental. En el caso argentino, documentación colonial y documentación nacional, y en el caso mexicano, documentación colonial y documentación independiente. Pero bueno, las coincidencias en la organización archivística de las fuentes terminan un poco ahí. En el caso argentino, por ejemplo, hay una cuestión que, bueno, para mí fue una ventaja, que es que existe todo un fondo denominado justamente policía, como acá se ve en el cuadrito de clasificación del catálogo de la GN. En ese fondo hay diferentes secciones y hay una muy extensa que refiere al departamento general o central. En esa serie documental hay legajos que incluyen, por ejemplo, todo lo que es órdenes superiores, que es también una serie muy extensa, dividida en diferentes libros y que corre desde 1810 hasta la década de 1870. También contiene cuestiones sobre cárcel y presidio, sobre comisarías, de nuevo loterías, multas, entre otras cosas. La existencia de este fondo pone de relieve algunas cuestiones. En primer lugar, el nombre de la serie departamento general o central ya nos habla o delata un poco la relación de esta serie con el departamento de policía que se va a crear en 1821 en Buenos Aires al calor de la supresión de los cabildos. Pero también es interesante el hecho de que justamente los legajos que refieren a órdenes superiores son legajos que retoman también la actuación de la Intendencia de Policía de 1812, es decir, la Intendencia que con sus vaivenes existe durante la década revolucionaria en Buenos Aires, un poco quizás haciendo propia esa historia o ese antecedente. Además, de nuevo, en el caso de las órdenes superiores, existe un apoyo que es muy importante, que es lo que acá se ve también en la presentación, que es el índice del archivo del Departamento General de Policía, que es un índice édito, que fue organizado a fines de la década de 1850 por uno de los jefes del departamento, Rafael Treles, y fue publicado en 1859 en dos tomos. El índice está disponible de ser consultado y es interesante porque, si bien no transcribe documentación completa, sí transcribe algunos títulos y algunos informes breves de cada orden superior que existe. Por ejemplo, la fecha, el asunto, quién da esa orden superior y quién la recibe. En algún punto, sirve también para visualizar algunos huecos que, cuando uno va, en efecto, al archivo, se ve que existen por órdenes superiores que, bueno, se han perdido con el tiempo. Entonces, un poco la organización propia de, digamos, del Fondo Policía, y en particular de la serie de la que estábamos hablando, que es Departamento General o Central, da cuenta de algo que ya Caimari y Nassar habían señalado, que es el valor que se le dio a la guarda documental en el Departamento de Policía y que se dio en el marco de una cierta explosión del registro escrito, al mismo tiempo de la creación del registro oficial de la provincia de Buenos Aires, del archivo de la provincia de Buenos Aires, y en el caso particular del departamento, de, bueno, una explosión de, de manuales, de reglamentaciones y diferentes decretos referidos a lo policial. Otra cuestión que me parece que también da cuenta esto que veníamos diciendo, es la importancia que tuvo la centralización bajo el departamento y bajo los jefes de policía para la conservación orgánica luego de los documentos conservados en este archivo. El caso de México es bastante diferente en ese punto, en primer lugar porque ni en la documentación colonial ni en la documentación independiente existe un fondo de policía. Lo más cercano que tenemos es, dentro de la documentación de las instituciones coloniales, una serie llamada Policía y Empedrados, pero que contiene, digamos, información y documentación solamente relativa a un aspecto de la policía que tiene que ver con el aseo, la limpieza, el empedrado, el alumbrado de la Ciudad de México. Además, esta serie se corta en 1821 con la independencia de México y con la creación del Distrito Federal, por lo cual parece haber una cierta conexión de nuevo entre los procesos efectivos históricos y la organización archivística que podemos consultar hoy. En la Ciudad de México, de hecho, la centralización, digamos, bajo un jefe policial tomó un cierto tiempo, recién en 1851 a 1853 va a volver a recrearse una superintendencia de policía para el Distrito Federal, mientras que en el periodo previo lo que va a predominar van a ser cuerpos de vigilantes, cuerpos de celadores, pero con un carácter bifronte en el sentido de que van a recibir tanto órdenes del ayuntamiento como del gobernador. En este punto, bueno, la asociación entre policía y ayuntamiento se nota justamente por la permanencia del ayuntamiento mucho más precisa y de hecho, bueno, el archivo histórico de la Ciudad de México sí tiene series de policía divididas por tema. Por ejemplo, ahí se pueden encontrar series documentales sobre celadores, sobre seguridad, sobre la Junta de Policía del siglo XVIII, cosa que, como decía en el Archivo General de la Nación de México, no ocurre. Bueno, claramente en el caso del Archivo General de México existe esta situación, pero, bueno, existen también algunas otras ventajas que tienen que ver con la digitalización de los catálogos, que es casi total en el Archivo General de México. Por eso, la búsqueda no fue tan árdua como uno hubiera pensado, porque a través del sistema informático que ellos tienen de digitalización de los archivos, bueno, es posible buscar diferentes documentaciones a partir de palabras o conjuntos de palabras. Por ejemplo, en mi caso, busqué muchas veces por agente, alcalde, cabo de policía, caballero teniente de policía, o también por delito. Por ejemplo, el caso de los delitos de infidencia, que según la bibliografía que yo había consultado era un delito que en el marco de la década de 1810 había pasado justamente a la órbita de la superintendencia de policía. Otra estrategia que también pude poner en marcha fue fijarme mucho en el fondo de indiferente virreinal, que bueno, un poco hace acordar al fondo que se llama de forma muy similar en el Archivo General de Indias y que tiene, digamos, muchísima documentación suelta en donde se pueden encontrar las compañías de policía, la superintendencia, los alcaldes, etcétera. Entonces, un poco la cuestión es que la diferente composición y organización de los fondos demandó diferentes estrategias de búsqueda, pero que bueno, finalmente permitieron empezar a poner en diálogo la normativa, las prácticas, las nociones que estaban en circulación alrededor de estas configuraciones policiales que yo estaba queriendo estudiar, que eran la superintendencia de policía de la década del 10 y la intendencia de policía en Buenos Aires de la misma década. Algunas de las cuestiones que pude encontrar, bueno, son las que estoy tratando de mostrarles en estas fotos. En el caso de las primeras dos fotos son fotos, imágenes, digamos, que digitalicé en el Archivo General de México que, por ejemplo, dan cuenta un poco de la organización institucional de la superintendencia de policía. la primera de las fotos de las imágenes refiere, por ejemplo, a los fondos de la superintendencia de policía en donde aparece el diputado tesorero Juan José Faguaga refiriéndose, además, a la superintendencia como el nuevo establecimiento de policía, es decir, queriendo hacer una diferenciación con la baja policía o la policía referida a lo capitular. En la segunda imagen lo que es posible ver es el pago a uno de los cabos de policía de las garitas a quien se le pagan 60 pesos mensuales y es interesante porque el propio cabo se refiere al encargado Juan José Faguaga como encargado general de policía aun cuando la superintendencia ya estaba suprimida en ese momento en 1812. 14. Otras de las cuestiones que pude ver también fueron las prácticas. En este punto, bueno, la primera imagen que es un listado de reos justamente derivados por el superintendente de policía a la sala del crimen de la real audiencia muestra, bueno, justamente una expresión de sus delitos pero también muestra cómo existían castigos correctivos por parte de esta superintendencia por ejemplo en el caso del parte 9 en donde hay un reo José Narciso que es directamente enviado a las obras públicas por llevar un pasaporte de mujer. Voy a pasar a las de Argentina porque veo que me queda poco tiempo pero bueno, para contarles un poco también otras documentaciones que pude encontrar con otra estrategia en el archivo de la Nación de Argentina tienen que ver también con prácticas con agentes en este caso la primera imagen refiere a una orden superior que está enviando el director Puerredón al intendente de policía para justamente hacer un listado de los españoles sospechosos contra revolucionarios en Buenos Aires. La otra imagen refiere al pago de una multa y lo interesante de esta imagen es que se pueden visualizar diferentes agentes acá está firmando el comisario Sáenz está firmando el intendente de policía Eustaquio Vélez y también está referido en esta fuente Rafael Alcaraz que era el comandante de la partida celadora. Finalmente tenemos también otras dos imágenes en donde vemos la relación entre policía y presidio esta primera imagen refiere al pago que se le hace al alcaide del presidio de 20 pesos y en la segunda imagen que tenemos vemos ya un presupuesto comprensivo del departamento de policía en donde están detallados los gastos desde los sueldos del jefe los comisarios los oficiales los contadores hasta los gastos de minucias como papel para ir terminando solamente bueno podemos hablar de muchas otras fuentes claramente que no pudimos mostrar acá pero bueno hasta acá sí podemos destacar algunas cuestiones de esta mirada conjunta sobre estos archivos y tiene que ver un poco con que justamente la organización de los fondos las series documentales muchas veces revelan digamos las relaciones que existen con la construcción de nociones y prácticas que se están estudiando al mismo tiempo hay un proceso circular de construcción de la fuente según el foco en el que está direccionado el propio investigador y en el caso de las fuentes de policía en particular es interesante decir que que bueno que son fundamentales para rastrear la acción de policía en momentos de sobreimpresión o concurrencia de funciones la combinación de fuentes de policía y fuentes policiales permiten creo un abordaje mucho más integral de lo que está pasando en estas experiencias y nos permite ver un poco los vaivenes de lo que Barriera llamó la trenza jurisdiccional que tuvo a policía justicia y gobierno como elementos protagonistas hasta acá llego podemos seguir luego gracias muy bien muchas gracias Agustina felicitaciones lo que vamos a hacer ahora quedan cuatro minutitos entonces te voy a pedir que cuando termines después grabes esto pero vamos a cerrar acá y nos volvemos a incorporar para intercambiar opiniones hacer sugerencias escuchar ampliaciones como es habitual en nuestra modalidad de trabajo en el siguiente Zoom está Agustina y además también entonces lo vamos yendo en el mismo link con el que ingresaron yo lo vuelvo a abrir estamos en quince y treinta y seis hora de Buenos Aires quince y treinta y ocho quince y treinta y nueve estamos otra vez acá muy bien nos vemos bueno muy bien nos volvemos a encontrar vamos a iniciar nuestra etapa de intercambio de intercambio de opiniones de ideas de pedidos de ampliación de comentarios te voy a pedir Agustina también hay algunos colegas que están los puedo hacer ingresar yo así que soy yo el responsable bueno quedamos abiertos supongo que acá hay muchos amigos que conocen el trabajo la dedicación la curiosidad y el interés de Agustina querrán hacer algún comentario sabemos que también es una un hábito de nuestros asistentes que les da un poquito de 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 empezar a hablar así que si no hay quien diga algo empezaré yo pero no no es por por codicioso acá está Tomás a ver Tomás este tenés el uso de la palabra gracias Ezequiel muy buena la exposición Agustina bueno te quería decir eso me gustaron mucho los trabajos que venís haciendo sobre policía y me ayudaron mucho a empezar a entrar en ese archivo te quería consultar por algo un poco particular que tal vez no pude detectar en esos trabajos vos sabés que cuando se crea el departamento en el año 21 después de la disolución de los cabildos se crea una figura que es el comisario inspector de mercado un comisario específico dedicado a ese tipo de tareas que entiendo que tu investigación doctoral como llega hasta el año 25 te debiste haber topado un poco con ellos pero yo no sé qué tanto rol tenían realmente durante esa primera década durante la primera mitad de la década del 20 entonces te quería preguntar primero esto si pudiste analizar estas figuras si las encontraste o si conoces algún trabajo que los haya visto y segundo te quería preguntar si tuviste la oportunidad de percibir o de reflexionar sobre posibles continuidades o rupturas entre por ejemplo esta figura del comisión inspector de mercados y la más antigua que era el fiel ejecutor en el cabildo u otras cosas similares en la transición del cabildo hacia la policía cuando adopta muchas de esas funciones eso nada más muchas gracias Agustina estás en uso de la palabra así que para responder después seguimos con Abraham que lo acabo de ver preguntando así que estás en lista de espera Abraham listo perfecto bueno gracias Tomás por la pregunta también hay una pregunta de Alejandra Ferrari que ahora si puedo me refiero a las dos pero en primer lugar con respecto al comisario inspector de mercado sí me lo he me lo he encontrado no he ahondado mucho sobre sobre su figura pero lo que sí he podido ver es que así como sucede con los comisarios de ciudad y campaña en la década del 20 también hay otros empleos digamos en los que van rotando las mismas personas por ejemplo en el caso del comisario inspector de mercado hay un momento a inicios de esa década en donde ese empleo es ocupado por Juan Bautista Perichón que es un comisario bastante interesante en la década porque no solamente cumple esa función sino que también cumple funciones en la campaña y bueno y es bastante digamos hace muchos reclamos al respecto de las dificultades de justamente poder reclutar partidas celadoras en la campaña y deja muchos registros escritos al respecto y después también pasa a formar parte de los comisarios que actúan en la ciudad esto no solamente sucede con él sino que hay otros comisarios que también realizan ese tipo de rotaciones por así decirlo no solamente de una comisaría a la otra sino también del empleo de oficiales a comisarios como en el caso de Rufino Basadil Basso que además es muy interesante porque es quien da origen y se ocupa digamos de la producción y la publicación del boletín de policía que es un emprendimiento corto pero que es interesante y que se digamos realiza entre 1824 y 27 creo que tenés entre manos algo interesante si querés estudiar a los comisarios inspectores de mercado porque no he visto mucho sobre ellos en aspecto se puede hacer una cierta relación con respecto a los fieles ejecutores pero yo no tengo por lo menos mayor conocimiento sobre bibliografía al respecto así que creo que sería muy interesante abordarlos con respecto a la pregunta de Alejandra que comentaba que es de la provincia de San Juan y que estaba interesada en estos temas bueno yo sé que en el archivo general de la nación hay documentación de las provincias sobre las cuales podés investigar y buscar y me imagino que en el propio archivo de San Juan debe haber alguna que otra cosa interesante al respecto así que sería importante también porque todavía hay mucho digamos de justicia quizás en las provincias y de gobierno en las provincias pero sobre policía no hay tanto ahora Eugenia Molina está dedicando buena parte de su trabajo a hacerlo para Mendoza y sería súper interesante ampliar eso esos espacios no sé quién sigue bueno muy bien estaba Abraham después hay un mensaje al margen de que Salvador La Torre también se anota hay un un pedido de 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 pregunta también de la doctora Martínez Almira que está en el chat fijate después pero ahora le pasamos el uso de la palabra a Abraham para que haga la consulta y vos hagas la la respuesta y creo que en el orden estaba primero la doctora Martínez Almira y después pasaríamos a Salvador Buenas tardes ¿se me escucha? Perfecto Los saludo desde Quito en Ecuador agradecerle mucho a Agustina un mundo interesantísimo y parece que poco transcurrido poco recorrido habrá que profundizar mucho me pareció muy interesante esta búsqueda en los archivos sin embargo coyunturalmente hablando con unos profesores de historia del derecho acá en en mi universidad hemos encontrado que hay mucha historia contada en lugares que no son los archivos y resulta que a nivel filatélico hay los coleccionistas se dedican a coleccionar las plicas judiciales estos fragmentos de papel donde se enviaban de vez en cuando los archivos los expedientes entre instituciones de de justicia y hay un tipo de plica judicial a la que se le llamaba sello de policía u ojo de policía y que en esa plica aunque tiene poca información si aparece el nombre de las autoridades hacia donde va dirigido y un mínimo del documento que están transportando yo acabo de salir un momentico ahí a la facultad porque tenemos una exposición de plicas y encontré no voy a ser capaz de mostrar mucho pero estas plicas que tienen un ojo se identificaban como plicas de policía y brindan un poquito de información sobre las autoridades y las instituciones hacia donde van dirigidas podría ser un complemento interesantísimo de información que no está en los archivos sino probablemente en colecciones privadas públicas no sé pero podría ser interesante también buscar esa información muchas gracias si Agustina no le quería preguntar Abraham de qué periodo son estas plicas estas son plicas del Ecuador y son plicas que van desde el 1810-11 hasta el 1870-80 interesante muy particular bueno para no las no conozco obviamente las de Ecuador pero sí acá en para Buenos Aires también el departamento de 1821 avanza en ciertas herramientas utensilios para identificar y visualizar digamos el poder de policía y una de ellas es justamente el sello de policía que también tiene un ojo claramente el ojo que todo lo ve como dice Lila Caimari y bueno es un sello que no tiene mucha más información como la que vos comentás ahí pero sí que es un sello que identifica la actividad de los agentes de policía y que es muy interesante porque se usa no solamente en documentación para el gobierno sino también en documentación para los subalternos digamos por ejemplo para los carretilleros que necesitan un pasaporte con sello de policía o para diferentes sectores digamos que necesitan algún papel que justamente aluda a que han sido identificados por los comisarios de su sección por los alcaldes etcétera bueno y como te comentaba los que más han hecho digamos investigación sobre este sello son bueno Lila Caimari y Diego Galeano también que lo han visto en una perspectiva de temporal más grande para todo el siglo XIX tengo un tema muy bien fíjate Agustina si podés en el chat el comentario de la doctora Martínez Almira si no te lo leo si no estás no si acá lo estoy leyendo si plantea si he podido apreciar en la documentación consultada el cambio hacia las funciones represivas y también si hay una posibilidad de organizar el material en secciones sobre policía sanitaria policía de aguas además de la policía de mercado que se citaba recién con respecto al cambio hacia las funciones represivas digamos yo diría que la adopción de funciones represivas por parte de agentes con poder de policía y digamos también nucleados en una institución o configuración que lleva ese nombre se pueden rastrear desde la revolución antes no claramente esas funciones también existían y obviamente estaban contenidas en otros tipos de actores o agentes por ejemplo como los alcaldes de hermandad que han sido vastamente analizados pero en el caso de la intendencia de policía de buenos aires y también en el caso de la superintendencia de policía de méxico su organización en el marco de la coyuntura de crisis de 1808 a 1810 está fuertemente relacionada justamente con al menos la observación y el cuidado el celo sobre ciertos sectores que se consideran amenazantes bueno lo veíamos un poco en la en la imagen que trataba de mostrarles al inicio en donde bueno el director del estado Puerredón envía una directiva una orden superior al intendente de policía de ese momento que es Hipólito Vieites para que justamente el intendente gire a los alcaldes de barrio la orden de hacer un listado de forma urgente con los nombres y también las direcciones los lugares que habitan los españoles americanos como aparece en la fuente que son considerados a priori sospechosos de contrarrevolución y en el caso de la superintendencia de la ciudad de México entre sus primeros artículos en el reglamento y después eso se puede apreciar también en las fuentes inéditas lo que prima justamente es evitar la sedición en relación a lo que está pasando alrededor de la ciudad de México que es el levantamiento de Hidalgo y por eso justamente una de las tareas principales de esta superintendencia es la expedición de pasaportes y también la aprehensión de aquellos que no lo tienen o de aquellos que están cometiendo algún tipo de acción reprobable como mencionaba recién en el momento infraganti luego con respecto al tema de organizar el material en secciones bueno creo que se podría obviamente el caso de policía de aguas por ejemplo para la superintendencia de México creo que es algo que hay que buscar preferentemente en esta serie documental que mencionaba que es policía y empedrados solamente dice policía y empedrados pero otra de las cuestiones que contiene es todo lo que refiere a sequias que obviamente en la ciudad de México es una cuestión digamos de mucha importancia y bueno en el caso de Buenos Aires hay mucha documentación en las actas del Cabildo en los acuerdos del Cabildo que digamos refieren un poco a esta policía sanitaria esta noción más prístina de policía si bien no está justamente realizada por comisarios por comisarios o por el jefe del departamento porque en ese momento no tenía existencia si es posible encontrar a los alcaldes de barrio realizando esas tareas Muy bien por supuesto también para todos sobre todo para los que no no son asistentes habituales sepan que si después quieren ponerse en contacto con Agustina sin duda que ella va a estar a disposición le pasamos el correo electrónico hay muchas cosas que seguramente querrán conversar ampliar así que quédense tranquilos que lo que no se pueda preguntar ahora se va a poder preguntar después ahora pasamos a Salvador Salvador estás en uso de la palabra Hola buenas tardes desde España un saludo a todos y felicitar ante todo a la doctora Agustina Bacaroni y como no también saludar a mi profesora Martínez Almira que está en la reunión bien mi pregunta es actualmente en España ya sé que nos trasladamos a un lugar diferente en un tiempo diferente la policía está organizada con una doble dependencia tiene una dependencia orgánica que es de gobernación para decirlo así pero a la vez aunque tiene dependencia orgánica está subdividida en policía judicial entonces como policía judicial depende de la fiscalía y de los jueces de instrucción que les les encargan pues investigar los delitos y tal entonces también hay tenemos otro tipo de policía que es una policía autonómica que a veces también tiene la función en dos comunidades autónomas en Cataluña en el país en el país vasco y en Navarra tienen también la condición de policía judicial y después está la policía que ustedes llaman que es la policía local que se inscribe a los municipios y que sería la que actualmente hace la policía de mercado la que han nombrado de mercado que es la que están los mercados y es una competencia pseudo sanitaria entonces yo mi pregunta es si había una distinción o la misma policía hacía tanto de policía gobernativa como de policía judicial perfecto si me permite una digresión antes porque justo mencionó lo de mercados de nuevo me olvidé de comentarle al doctor Viera que en el boletín de policía que está conservado en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires están los informes de que realizan los comisarios inspectores de mercado con respecto a medidas y pesos multas a carniceros multas a carretilleros y demás que puede ser un insumo interesante y con respecto a lo que me comentaba recién Salvador en el momento en que yo estudio digamos es la misma policía la que cumple funciones de auxiliar de justicia este auxiliar de justicia es un término digamos que usó Barreneche en su momento para justamente analizar las funciones judiciales que cumplían comisarios y alcaldes de barrio y es una relación digamos una de las tareas de comisarios y alcaldes que pervive con muchos vaivenes durante el siglo XIX acá por ejemplo está Sofía que justamente sabe de este tema porque es bueno la que ha investigado por ejemplo lo que sucede con las funciones judiciales de los comisarios luego de 1830 lo puede explicar ella pero en el momento en que hay justamente un decreto que despoja a los comisarios de la realización de partes de los sumarios justamente porque había digamos todo un debate al respecto de que fueran esos comisarios los que estaban de alguna manera teniendo intervención en un ámbito que se pretendía ya propio de la justicia pero bueno como decía esto tiene muchos vaivenes porque el poder sumarial de los comisarios en especial es algo que se va ratificando con el tiempo si nos vamos a las últimas décadas del XIX por ejemplo Diego Galeano ha justamente visualizado como en el reglamento de policía de 1868 se ratifica este poder sumarial los comisarios que ya venían haciendo partes y muchas veces terminaban haciendo el sumario completo bueno en ese reglamento ya aparecen formalmente como los encargados del sumario a pesar de todas las críticas que esto obviamente generaba en el momento pero bueno que de alguna manera los convierten en casi auténticos los instructores de justicia de sumarios así que bueno como le decía en el periodo que yo investigo que es más acotado esto está fusionado luego de nuevo hay vaivenes que como decía han investigado otros otros investigadores Sofía Gastelú y Diego Galeano por ejemplo bueno muy bien muy interesante muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta más algún comentario más si no lo hubiese voy a hacer alguna alguna pregunta por supuesto que este es un tema interesante y sobre el cual estás trabajando con mucha atención no solamente en la tesis sino en todos tus aportes y todos tus trabajos ahora creo que ahí además también todo el tema de el de policía es un tema sin ser conocedor del asunto pero es un tema en el que tenemos una palabra y una función y los caminos de la palabra y de la función se entrecruzan y a veces se separan y hay un momento que claro tiene que ver con esa documentación que vos bien marcaste desde cuando estás viendo hasta cuando la vas a ver pero hay un momento previo en el siglo XVIII en el que se está construyendo administración confieso que a mí la expresión ancien regime utilizada con frecuencia no lo digo por vos sino en general nos oculta transformaciones muy profundas en el siglo XVIII que tienen que ver por ejemplo con palabras como esta en la recopilación de leyes de indias que es 100 años anterior pero que además tiene un derecho que está 100 años antes de la misma recopilación o sea un derecho del siglo XVI la palabra policía aparece 13 veces pero aparece como sinónimo de gobierno gobierno en general como por ejemplo acá acá aparece el emperador Carlos los presidentes ordenan lo que ordenen lo que más convenga a la buena gobernación y policía 1555 y tenemos que si es que vos podés decirlo sé que no es tu tema en este momento específico así que no si has podido ver cómo se produce esa transición de una policía como gobierno más o menos amplio a una policía de seguridad que es la policía a la que estás apuntando vos creo que ahí también me parece alguna de las fundamentaciones conceptuales que vos ponés muy bien y muy interesante se refieren a unas policías y algunas otras a otras policías o sea lo que dice Jesús Vallejo es la policía pre moderna a mi juicio a mi juicio está claro bueno esta es una de las cosas la otra cosa que me parece que este tema sobre el que estás trabajando vos sea de policía de seguridad o sea de policía en general es muy importante para los historiadores del derecho en diálogo con los juristas del derecho positivo en este sentido les recuerdo para los que no son de formación de grado en derecho que hay un concepto operativo hoy en derecho administrativo que es poder de policía sobre el cual trabajó muy bien Santiago Legarre haciendo una una genealogía del término policía que se entrecruza ahí ya no solamente la tradición policía del siglo XVI con la del siglo XVIII sino también la traducción del police power del derecho anglosajón y entonces muchas veces los administrativistas podrían enriquecer su perspectiva teniendo el auxilio de lo que los historiadores del derecho les puedan decir opinar o complementar con lo cual me parece que este el tema o la indagar en la arqueología de lo que policía pudo significar y cómo se transformó es muy importante y trabajos como el tuyo van a ser muy significativos para ilustrar esto Sí, totalmente no, bueno es importantísimo lo que dice porque obviamente hay que ver si tuve el suficiente éxito o no pero claramente la intención fue justamente bueno tratar de poner en diálogo las diferentes nociones de policía no en esta charla en específico pero digo en otros trabajos porque justamente el periodo que yo tomé como inicial por ejemplo en la tesis doctoral fue el de 1770 la década ¿no? en primer lugar por la creación y la implantación de los alcaldes de barrio en Buenos Aires y además porque era un momento que me permitía también englobar la real ordenanza de intendentes de 1782 en donde bueno esto me lo ha enfatizado Alejandro Agüero muchas veces en donde por primera vez se nomina formalmente la causa de policía obviamente la causa de policía ahí está teniendo que es algo que también Tauwanzuategui ya investigó está teniendo sus primeras transformaciones porque por un lado está nominada inmediatamente digamos al lado de la causa de justicia y de hecho la ordenanza dice bueno a la recta administración de justicia le sigue también la policía o el buen gobierno y policía de las ciudades entonces es un momento en el cual hay una cierta no sé si fusión pero un cierto diálogo entre diferentes nociones que se está poniendo en marcha la buena policía de las ciudades como un estado de cosas y la acción del poder de policía también como como relativo a al o como una otra función de gobierno acompañada a la justicia a la administración de justicia entonces bueno claramente es un es un tema interesante porque tiene esos para mí esos desafíos de lidiar con una noción y con una práctica que se está conformando y reconformando permanentemente incluso como práctica reconfigurándose en el marco de los mismos agentes porque no es lo mismo el alcalde de barrio de 1770 hasta 1810 y luego el alcalde de barrio que termina estando a la vez bajo las órdenes o las órdenes o la órbita del cabildo y de la intendencia de policía o los alcaldes de barrio que luego van a estar digamos en conjunto con los comisarios en las diferentes secciones y cuarteles de la ciudad con el departamento de policía así que sí claro que es una noción complicada y y es muy interesante poder digamos rastrearla hacia atrás yo no solamente la he visto en la novísima recopilación en las leyes de indias sino que también hay algunas cuestiones quizás no exactamente con el término policía pero sí algún tipo de acción que se pueda hasta rastrear a las partidas o sea que bueno es un trabajo re lindo de hacer que bueno que amerita mucho esfuerzo también y ojalá que alguien también lo pueda profundizar en ese punto ¿no? así que sí es interesante por esto y bueno también bueno con respecto al tema de de lo administrativo hay también hay toda una discusión que incluso no es solo argentina sino claro europea recuerdo ahora se me viene a la cabeza Luca Manori la proto administración o la prehistoria de la administración justamente relacionándola con el poder de policía y las diferentes formas que adopta ese poder así que sí súper interesante bueno muy bien el tiempo se nos está acabando de nuevo no te faltan palabras Agustina pero vamos a tener que clausurarlo me disculpará el público que tendrá indulgencia conmigo particularmente pero te agradezco tu presencia le agradezco a los asistentes recuerden que si tienen alguna inquietud se conectan con nosotros para hacer el puente con vos por supuesto y los invitamos a las próximas actividades del instituto la semana que viene tienen el tablón de noticias en nuestras redes sociales de las próximas actividades y lo que voy a hacer además de agradecerte Agustina te dejo para que vos cierres y termines la grabación no te olvides de esto no 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 ya la voy terminando así no nos no se nos pasa listo entonces el piso es tuyo para despedirte no simplemente gracias de nuevo al instituto y creo que el instituto es referencia para muchos de nosotros que venimos de la historia y queremos hacer también algunas cuestiones de la historia del derecho así que bueno un placer y gracias por las preguntas y los comentarios que también me sirven mucho a mí así que simplemente esto gracias bueno gracias gracias